Producto de la intensificación de operaciones en el combate al narcotráfico, las Fuerzas Armadas a través de personal del 1er Batallón de Fuerzas Especiales Navales y la Dirección de Información Estratégica en coordinación con la ATIC, en las últimas horas ha efectuado una operación de interdicción de cinco embarcaciones con bandera hondureña, en las cuales se encontró 45 fardos con supuesta droga. En la operación que se llevó a cabo a cinco millas del Cayo Sabana, en el litoral atlántico del país, se detuvo a 10 personas, las que inicialmente fueron trasladadas a la base naval de Castilla, donde se realizó el conteo de la droga decomisada, el cual asciende a 1.350 paquetes, lo que representan más de 400 millones de lempiras. Los detenidos y la evidencia fueron trasladados ayer a la capital en horas de la tarde, a bordo de tres aeronaves de nuestra Fuerza Aero Hondureña y fueron trasladados a las instalaciones de la ATIC. En otras informaciones, las Fuerzas Armadas a través de personal de la base naval de Guanaja, Policía Militar del Orden Público y la Dirección de Información Estratégica, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó una operación de persecución de una embarcación tipo Eduardoño en el sector del Pichete, Guanaja, Islas de la Bahía. En esta embarcación se encontró un fusil AR-15, tres fusiles AK-47, supuesta marihuana y crack. Las Fuerzas Armadas se están intensificando operaciones en el marco del escudo marítimo. Se están realizando patrullades permanentes en sectores como Gracias a Dios, Colón, Atlántida y también en Islas de la Bahía.